El sector va a estar despejado para primer año, los alumnos y alumnas y apoderados esperen acá, recuerden que hay premiación individual y también hay premiación por equipos. Entonces, los cuatro mejores resultados de cada colegio van a determinar tres copas para primero, segundo, tercero de damas por equipo y tres copas para primero, segundo, tercero varones. Además de las tres medallas individuales, a primero, segundo, tercero varones individuales. Siéntense y llegamos a todo lo que nos vemos. ¡Nico! ¡Nico! ¡Ahí está ahí un Pokémon! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!